hoy les voy a contar de una linterna que me mandó la gente de orca torch directo desde china y vamos a estar hablando del modelo de 511 y ahora sí ya teniéndola en mi mano se siente una linterna robusta observen ya las imágenes ahí este vídeo se está haciendo solamente con la linterna la de 511 aprovechando la campana de luz que deja en la parte externa no la parte concentrada de iluminación como se ve ahí ese ese tubo de seis grados no aquí se está aprovechando poder hacer esta inmersión nocturna con el resto de la campana de luz que hace la lámpara y sin ser una lámpara para vídeo nos permite tener ese recuerdo ahora aquí hago las señales para que vean cómo se puede ver con mucha nitidez deseas de luz y les cuento las condiciones del agua eran terribles teníamos si acaso 2 metros de visibilidad porque ahorita en portobelo aquí las condiciones están muy turbias y sin embargo nos permitió disfrutar de de esta inmersión que tampoco que fue tan larga fue un museo de unos 40 minutos que no los disfrutamos y siempre de noche se ven cosas interesantes pero poder aprovechar con una sola lámpara tener buena comunicación tener buenos recuerdos de vídeos nocturnos miren ese fondo rico en corales esponja que se pueden ver los colores fácilmente se estaba utilizando una go una gopro la 10 que ustedes saben que yo la tengo pero el tema es poder hacer un vídeo de un fondo marino con con esta lámpara que no su función no es dedicada al vídeo pero yo considero que como recuerdo yo quedo feliz álvaro silva particularmente queda feliz ya que me permite disfrutar de volver a ver las imágenes que yo vi en el fondo la linterna con su buena autonomía pues trabaja súper bien es muy segura por la manera de encender su sistema mecánico y miren como puedo puedo ver esponjas a lo lejos básicamente me deja me deja hacer la grabación a placer ahora vamos a ver unas tomas distintas aquí está ya en mi dive master yo ahí no tengo ningún tipo de iluminación es ella la que está llevando la linterna y ahí yo quería que ustedes vieran cómo se comporta la linterna viéndola desde lejos no digamos desde los ojos del del que la tiene en la mano y en este caso yo voy nadando alrededor de ella para grabarla para poderles mostrar a ustedes las bondades de esta lámpara y ya van a ver este cuando yo vale es un poco más la cámara como se puede ver todo ese campo visual que permite la iluminación de esta linterna orca torch que me parece que hizo un trabajo espectacular y como veo de esta linterna bueno va a ser ya es mi equipo personal y la verdad es que gracias a la gente orca torch pudimos tener un buceo nocturno muy agradable ahora estamos en una inmersión diurna con unas condiciones de visibilidad malas y miren qué bien trabaja la linterna como se detalla las de luz y es una manera también de sacarle el jugo a un buceo que no se veía prometedor por la poca transparencia del agua y gracias a esta linterna me nos está permitiendo poder disfrutar esta inmersión que en realidad fue súper agradable